Oye, estamos hablando de Simona, estamos hablando de Ángela Torres. Sí, tú ya hablabas. La conoce. La conozco. Perfecto. Vamos a requerir la presencia de Ángela Torres a través de... ¿A dónde está? No, no, no. Es un holograma. La nueva tecnología. Ah, no, no. Yo le voy a hacer una pregunta y después ella va a contestar la misma pregunta. Es sobre ella. Sobre si la conoce o no la conoce. ¿Usted sabe cuál es la fecha del cumpleaños de Ángela Torres? ¡Ay, Dios mío! Usted que se ufana de decir que sí, somos amigos. Somos re amigos fuera del set. Siempre fui muy malo, siempre fui muy malo con el tema de las fechas en general, ¿no? ¿Es arriesgar? Falta poco. 13 de agosto. A ver, paré, paré. Vamos a ver. Bueno, Agustín, si no sabés esto, sos una vergüenza. Es el 13 de agosto, mi cumpleaños, o sea, el lunes. Espero que me hagas un buen regalo, ¿ok? Comprá el regalo desde acá. ¿Compraste regalo ya? Vamos a comprar algo. Sí, ya sé lo que le voy a comprar. ¿Ya sabés? Sí, una... ¿Lo digo? Sí, total, ella no ve el programa. Acá no hay en realidad. Como tantos millones de personas. Ahí, ahí. Este lo va a ver. Una manta térmica. Mira. ¿Sufre mucho el frío? Sí. No, es lo más barato que encontré. También. Estaba de la puerta. Estaba de la puerta y bueno, salió. No, le gusta, sí, sufre mucho el frío y le gusta dormir, así que dije, bueno, combinación perfecta. Buena elección. Combinación perfecta. Me gustó. Bueno, atención. ¿Qué tipo...? No, esta no. Esta vamos a... ¿Qué fue? Uy, uy. Vamos de a poquito. ¿Qué trago es el que prefiere Ángela? Sale a la noche y ¿qué pide ella? Pero... Trago... Claro, tipo caipirosca, fernet... ¿Y con alcohol? Algo que tenga alcohol. ¿Qué bebida alcohólica? Eh... Fernet con coca. ¿Querés nombrar una marca o no? No. Sí, fernet con coca. ¿No dije nada? Y dijiste todo. ¿Ves? Está perfecto. Está perfecto. La bebida del fernet y la... ¿Qué es? Una cola. Una bebida de cola. Ah, cola, cola. Perfecto. Vamos a ver qué dice. ¿Mi trago preferido? Ay, Agustín, siento que no vas a saber ninguna de las respuestas. A mí me cabe el fernet. Me gusta el fernet a mí. A ver, ¿puede ser una birra también? ¿O me estás esperando que te diga un Daiquiri de Maracuzá? No, me parece que el fernet y la birra. No, no pensé que es tanto. ¿Qué él dijo? ¿Cerveza o algo con alcohol? Muy bien, Agustín. Muy bien. ¿La conocés, guachito? Sí. La festejas mucho, vea que como canchero. Sí, es cierto. Esta ya habla de una relación donde él puede observar el teléfono, por ejemplo. Ah. Y la pregunta es, ¿cómo te tiene agendado ella a vos en el teléfono? Manguera. Eh, nada. No, esto es imposible. No, no. Chizo. Bueno. En la relación esta, yo lo tengo agendado a José como chorro. Yo te tengo como mono. ¿Vos a mí? Micro. ¿Mic? No. Bueno, pará, chicos, que voy a contestar. ¿Cómo te tiene agendado? No, de Agus Casanova. Esta vez, no sé. Ah, serio, serio. A ver. No vas a ver esto. Lo tenía agendado como Agustín Casanova. Agustín, cantante Marama. Lo tenía agendado antes de que grabemos esta novela. Y ahora lo agendé como Agustín, con muchas I. Ah, la conocía de antes. Igual me gusta cómo cambió de un cantante de Marama a Agustín. Agustín Casanova podría ser la chica. ¿Cómo la tenés agendada vos a ella? Yo medio amargo, sí. Ángela Torres. No, que se le da. Siempre fue. La conocía de antes. Señorita Ángela. Y la cambió cuando tenía Simona directamente. Sí, no, no, siempre fue. Es verdad, no, no. Bueno, vamos por otra más. A ver. Veníamos muy bien y de repente... ¿Qué es lo que a Ángela, bueno, está bien, puede fallar alguna? No, no, me defrauda. ¿Qué es lo que a Ángela más le gusta de Deus de... Ajá. ¿A ella qué le puede gustar de Deus? Algo que te lo hacía. Perdón, contesta. Y bien contesta. Contesta muy bien. Pensále algo que te diga seguido. Hay algo que le gusta de vos, en serio. Voy a ayudarlo en esto porque es muy amplia la pregunta. ¿Físico? No se refiere a algo físico ella. Ok, o sea, bien. Se refiere a algo que a ella le gusta, cuenta que le gusta mucho algo de vos que hacés con ella. ¡Epa! Algo que le gusta mucho es la relación que vos tenés con ella. Júgelín, contá, contá. ¿Cantar? 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 ¿Respuesta final? Respuesta final. Vamos a ver. A mí lo que más me gusta de Agus es, muchas cosas me gustan de Agustín, es un chico que tiene muchas cosas agradables para rescatar, pero lo que más me gusta de Agustín es escucharlo hablar. Yo se lo dije esto, a ver si te acordás, a ver si te acordás. Me gusta escucharlo hablar Agustín. Tiene una voz muy linda, es muy lindo y amable escucharlo hablar y me gusta, no sé, siempre tiene cosas interesantes para aportar y para decir. Bueno, ahora lo venís disimulando bien. O sea que no puedo profundizar. Yo no te amo ahí, eh. Igual, perdón, quiero decir una cosa como para, él dijo cantar y ella habla de la voz, o sea que hay una, hablar y cantar. ¿Algo más bastante? Sí, bueno, va a cantar, va a cantar, es cierto. Es la calma. Soy bastante de hablar. Bien. Perdón. Es la calma cuando habla, parece. Estas, las dos últimas. Yo las haría. Decí que no las sé. No, yo vi que ustedes hicieron otra vez como un... Un vivo. Un vivo en donde había como una convivencia. Me dio la impresión a mí. ¿Cómo un convivencia? Una convivencia, como que estaban cocinando. Cocinaba, así, así. Digo, mirá vos, entonces, ¿qué tipo de ropa prefiere usar ella para dormir? ¡Epa! ¿Yo la tengo que saber esa, supone? ¿Qué tipo de ropa? Es la pregunta, sí. La contestó, ¿eh? ¿Puede dormir desnuda? Qué sé yo. No, ya te digo que no. No. La sabés la respuesta, Agustín. Tengo la voz muy seria, pero no la pides si está en serio. No, ¿cómo que tipo? No, 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 no sabría que... ¿Qué sé? Un short. Camisón, pijama, short. Ah, no. ¿Qué estarías? No, una remera. Una remera. Una remera. Una remera. A ver, Ángela. Raras las preguntas que están haciendo, chicos. Es tramposo. Yo, para dormir uso pijama siempre. O un remerón o pijama. Tengo mi pijama. Siempre duermo muy poco sexy, la verdad. Pijama grandote, así, cómoda. Bien. Estamos por válida. Acertada. Gracias. Del 1 al 10, puntaje. ¿Qué tan incómodo fue para ella, voy a contarte tu experiencia, para ella, la escena de sexo en Simón? Del 1 al 10. Yo creo que un 5. Un 5. ¿Querés agregar algo más? ¿Te dijo algo? Sí, en la primera toma que hicimos, en la primera toma que hicimos, se tuvo que sacar la remera. Y cuando terminó la escena, fui a salir y le dijo, no, vení para acá. Y bueno, ahí me tuve que quedar como 15 minutos. No, que no podía salir, porque si no estaba de nuevo. No, ¿cuánto viste? No terminaste todavía. ¿Cuánto viste? Quedó ahí, quedó ahí, quedó en el universo. Y tal, al final esa escena no salió, pero se grabó y ahí estaba bastante incómoda. Ángela Torres. Y grabar nuestra escena de amor, no fue, por suerte fue con él, eso hizo que sea poco incómodo, porque tenemos mucha confianza, pero lo que sí fue incómodo es que hubo una opción donde yo me quedaba en Corpiño, que no la pusieron al final, pusieron la que estoy con la remera, no se animaron. Y nunca me había quedado en Corpiño en frente de los técnicos, entonces cuando terminamos de grabar, él estaba arriba mío y yo fue como, él quiso salir y yo le dije, no, no te muevas, y se quedó arriba mío así, tapándome, porque me dio vergüenza. Pero no fue muy incómodo, me dio un poquitito de nervios, pero como ya les digo, al haber sido con él, hace que todo sea más fácil. Excelente. Para mí está la morada. Una gran coincidencia, lo que me llamó la atención fue cuando ella te vuelve a hacer bufis así. No. Él me dice, siempre hay que poner las manos para cuando uno cae. Para estar cubierto. Pero igual te digo, lo que noto en ella es, se conocen bastante, ¿no? La verdad que sí, sorprendió. Sí, hablamos mucho, hablamos mucho. Y sí, a ella le gusta que goleables. Y nos vemos todos los días, nos vemos todos los días, todos los días, todo el día. Pero yo me veo todos los días con Mazzarello y no sé con qué duerme. Bueno, pero... Buen lomo. Sí, buen lomo Mazzarello. Sí. Duerme con un slip, sí lo sé, la verdad. Porque se echa unas buenas fiestas. Sí, sí. Pero perdón, hoy hay una amistad. Sí. ¿Puede haber algo más entre ustedes? Y... ¡Hola! Ya lo hay, viejo. No sé, no sé. Para mí ella habla con mucha admiración. No, yo creo que somos muy buenos compañeros de elenco y que nada, nada. Sí, o sea, nunca se descartan las posibilidades de nada. Bien, bien. No.